¿Qué te ves en qué le hace? ¿Por qué? Amargo, triste y sin razón Sabrás que me dejo todo a perderse para que pueda ser Aquí estoy, reconociendo que el tiempo pasó para ti Que aquel deseo sigue en mí, pero que no intenté evitar lo nuestro terminal No estoy tan lejos de ti, como tú lo estás de mí Porque todo puedo mirar, viviré Cuando todo terminó, entendí mi decisión No pensé que sufriría en verte otra vez No pensaba en mi valor, lo que no tiene que ser, viviré No pensé que no soñar después de ti, en mí No estoy tan lejos de ti, como tú lo estás de mí No pensé que me llaman, si lo estás de mí No pensé que mi corazón, seguiré No pensé que sufriría en verte otra vez No pensé que sufriría en verte otra vez ¡Gracias!